Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré la décima parte de nuestros videos recopilatorios con las mejores historias de terror del canal o corridas en el metro de la Ciudad de México. Sé que estos recopilatorios son de sus videos favoritos, así que prepárense para disfrutar de un momento lleno de terror y de historias que ocurren más cerca de lo que ustedes creen. Antes de comenzar con el especial de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos y por supuesto dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram y si es posible para ustedes aportar al canal a través del botón de super gracias o convirtiéndose en maestros de la oscuridad en la sección de comunidad del canal, eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La Anciana Buenas noches Dan, mi nombre es Magda y antes que nada me gustaría decirte que tus historias me ayudan mucho a relajarme por las noches después de mi jornada laboral, la cual suele ser muy pesada, pero cuando veo una notificación de tus videos, me tranquiliza y me relaja pensar que en la noche podré pasar un buen momento, escuchando tus relatos de terror, pero esta ocasión, sin pensarlo ni esperarlo, me tocó ser la protagonista de una de estas historias, todo comenzó hace aproximadamente cuatro meses, cuando estaba pasando por una temporada horrible en el trabajo, pues mi jefe me estaba presionando con la entrega de unos resultados, que no dependían totalmente de mi, por lo que me comencé a estresar demasiado, al grado de tener constantes dolores de cabeza y de espalda, pero estos últimos, eran extraños, porque solo me dolía la espalda del lado izquierdo, justo a la altura de mi hombro. Recuerdo que tomé varias pastillas, fui al médico y al fisioterapeuta, pero nada cambió, hasta que un día, mientras viajaba en el metro, noté algo que me asustó demasiado, porque justo cuando viajábamos dentro del túnel, en uno de los vidrios de las puertas del metro, por unos cuantos segundos, vi la figura de una anciana, que iba al lado de mí, justo en el lado izquierdo, y cuando volteé, para ver a la persona, noté que no había nadie, pero cuando regresaba mi mirada al vidrio, la figura de la anciana, seguía ahí, parada, a un lado de mí. Esa vez, cuando lo noté, me dio mucho miedo, pero en ese preciso momento, el metro entró en una estación, por lo que aquel vidrio, ya no reflejaba nada, al no estar en la oscuridad, y cuando entró al túnel, nuevamente, la anciana, ya no estaba en aquel reflejo. En ese momento, pensé que había sido, una alucinación mía, debido al estrés de mi trabajo, pero un 2 de noviembre, por la noche, cuando salía de la estación del metro Etiopía, el policía en turno, a quien saludaba diario, me dijo, buenas noches señorita, discúlpe la indiscreción, pero, ¿su abuelita está bien? Al escucharlo, me quedé sorprendida, sin saber a qué se refería, y al ver mi confusión, continuó, discúlpeme en verdad, pero la señora siempre me saludaba, cuando pasaban las 2 de camino a su trabajo, ya ve que siempre la venía agarrando del hombro, y justo cuando llegaban al torniquete, ella se adelantaba, y siempre me saludaba, y la verdad, van como 5 días que no la veo, y solo quería saber si está bien. Al escucharlo, todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Esa noche, recuerdo haberle dicho al policía, que ella estaba bien, que yo le daba sus saludos, obviamente sin tener idea de lo que hablaba, pero solo buscando salirme lo más pronto de ahí. Esa vez, fue hasta la noche, cuando me estaba bañando, que todo comenzó a tomar sentido para mí, porque justo hacía 5 días, que el hombro ya no me dolía, y la descripción del policía, era muy parecida a la de la anciana, que vi en los vidrios del metro. Así que cuando hilé todo, me dio mucho miedo, y un fuerte escalofrío, solo de pensar que el espíritu de una anciana, me había estado acompañando, tomada de mi hombro, mientras viajaba en el metro. Pero después, reflexionando bien las cosas, pensé que quizás se trataba de un ánima del purgatorio, pues el policía decía que la anciana era muy amable, y en realidad, a mí nunca me hizo un daño como tal, por lo que es posible, que justo en noviembre, fue cuando posiblemente regresó, al plano al que pertenecía, en el más allá. De mi parte, me quedé con esa versión, y le encendí una veladora a la anciana, deseándole lo mejor, esté donde esté. El hombre botarga del metro. Buenas noches, Dan, mi nombre es Jonathan, y esta noche, te escribo para contarte a ti, y a toda la comunidad, sobre una experiencia que viví, hace apenas un par de semanas, en el metro de la Ciudad de México. Actualmente, yo estudio, en el Instituto Politécnico Nacional, en el turno vespertino, por lo que es común, que viaje a altas horas de la noche, en la línea 5 del metro, donde casi todos los días, abordo el metro, en la estación del Poli, para viajar hasta la estación Eduardo Molina, de la misma línea del metro. Cabe mencionar, que yo tengo actividades extraescolares, en la universidad, por lo que suelo salir más tarde que mis compañeros, de hecho, suelo ser de los últimos, en dejar las instalaciones, por lo que también, suelo tomar casi siempre el último tren del metro, lo que no representa un problema para mí, porque mi casa, está muy cerca de la estación en la que me bajo. Esta rutina, la he hecho durante un año y medio, en los cuales, nunca había tenido algún problema en el metro, a excepción, de los vendedores ambulantes, o las personas de la calle, que de vez en cuando se suben, para pedir una moneda. Pero justo hace dos semanas, un martes por la noche, en la estación La Raza, noté que se subió una persona, con un aspecto muy extraño, porque tenía un cuerpo desproporcionado, y una cabeza enorme, que parecía hecha de plástico. Cuando lo vi por primera vez, mi reacción, fue de risa, porque la cabeza del hombre, era enorme, y tenía unos cachetes, y una papada gigantescas, y su cuerpo, era demasiado grande, y obeso, con ropa holgada, y desalineada. Honestamente, me reí, porque en ese momento pensé, que literalmente se trataba de una botarga, pero cuando el metro avanzó, y mientras lo observaba, me comencé a percatar que no era así, porque aquella persona era real, porque por más que buscaba, no podía encontrarle ninguna señal de que trajera máscara, o un traje especial, y en su papada, podía ver que respiraba, como si se tratara de una piel normal. Cuando me di cuenta de ello, me entró mucha confusión, y miedo, porque no sabía qué era lo que estaba pasando, y esa vez, justo cuando el metro estaba llegando, a la estación misterios, vi que el hombre comenzó a mover su cabeza, lentamente hacia atrás, para mirarme, supongo, al percatarse que lo estaba viendo, pero cuando vi, que estaba girando su cabeza, me levanté de inmediato, y me bajé en esa estación, sin importar, si tenía que pagar un taxi, para llegar a mi casa. Esa noche, no tuve la fuerza, ni la valentía para quedarme, por lo que no vi al hombre directamente a la cara, pero tres días después, cuando iba viajando en el metro, justo en la estación La Raza, sin darme cuenta en qué momento, vi que el hombre botarga se volvió a subir, pero lamentablemente, esta vez, me di cuenta demasiado tarde, justo cuando el metro ya estaba cerrando sus puertas, por lo que no tuve oportunidad de bajarme, y esta vez, como si el extraño hombre supiera de mi presencia, me volteó a ver, justo cuando se subió, y debo decir, que aquel rostro, nunca lo olvidaré, porque todo era extraño, y horrible en él, sus ojos, eran más grandes que los de una persona normal, insisto, como los de una botarga, y esa vez, que lo vi de frente, puedo decir, que aquellos ojos, eran casi plasticosos, sin vida alguna, aunque evidentemente, si se movían, intentando imitar, el comportamiento natural, de los ojos humanos, su boca, era enorme también, y estaba totalmente inerte, como si solamente la tuviera marcada en su rostro, pero sin signos de vida, y lo peor, lo peor era su piel, la cual tenía una textura parecida, a la piel humana, combinada, con la piel de los cerdos, esa vez, al igual que la primera, yo viajaba, solo en el andén, y aunque el hombre botarga, solamente me volteó a ver, para después, sentarse en su lugar, yo iba muerto de miedo, rezando en mi interior, y pidiéndole a Dios, que todo esto, pasara rápidamente, para que llegáramos a la siguiente estación, y así poder bajarme, esa segunda vez, el extraño hombre, no me hizo nada, solo viajó en silencio, y yo me bajé de inmediato, apenas pude, desde esa vez, ya no viajo en metro por la noche, y mucho menos en esa línea, prefiero irme en camión, otro lebus, y caminar, un buen tramo en medio de la noche, porque quedé traumado, después de ver a ese extraño ser, respecto a mi experiencia, sé que hace poco, se habló mucho en redes sociales, sobre la misteriosa botarga, del gato con sombrero en el metro, pero cuando vi las imágenes, pude asegurarme, que no tenía nada que ver con lo que vi, porque aquel hombre, de esas noches, aparentaba ser un humano normal, solo que su piel, parecía de botarga, no era una botarga en sí, como el caso del gato con sombrero, me gustaría dar una mejor descripción de lo que vi, pero honestamente, no me quiero acordar de ello, y diario hago todo lo posible, para olvidarme de él, porque es algo, que me dejó traumado para toda la vida, pero quise compartirlo con ustedes, para saber si alguien, ha visto algo parecido, en alguna estación del metro, alguien me llama en el metro, buenas noches, Dan, mi nombre es Fernanda, y esta noche, te escribo para compartirte a ti, y a todo tu público, una serie de raras experiencias, que he comenzado a experimentar, en el metro de la ciudad de México, y que si no fuera por tus historias en YouTube, quizá hubiera dejado pasar, pero después de escuchar los relatos de los miembros de la comunidad, me percaté, que este tipo de cosas, que me suceden, pueden ser, uno más de esos fenómenos raros, que se viven en este medio de transporte, en mi caso, suelo utilizar comúnmente, la línea 4 del metro, especialmente, el tramo, entre las estaciones Martín Carrera, y Canal del Norte, tanto en la mañana, cuando voy al trabajo, como en la noche, cuando regreso a casa, lo primero que comencé a notar, fue que siempre se me iba la señal del celular, específicamente, entre las estaciones Talismán, y Consulado, esto, como saben, no es nada raro, ni extraordinario, porque es común, que la señal del celular, se pierda en ciertas zonas de la ciudad, y al principio, pensé que este tramo, era uno de ellos, pero una noche, justo cuando el metro, iba saliendo, de la estación Consulado, noté que tenía dos llamadas perdidas, en mi celular, las cuales, aparecían como número privado, al ver aquello, intenté regresar las llamadas, pero no pude hacerlo, supongo, por tratarse de un número privado, esto siguió sucediendo, durante un par de días más, hasta que en el tercero, también tenía las mismas llamadas perdidas, así como un extraño mensaje de texto, el cual estaba compuesto, de cinco palabras, todas inentendibles, porque prácticamente, se trataba, de letras revueltas, sin orden alguno, a esta altura, comenzaba a pensar, que quizá, se trataba, de una broma de mal gusto, de algún compañero del trabajo, pero un par de días después, ocurrió algo, que me hizo pensar, que quizá, se trataba de algo paranormal, en esa ocasión, justo cuando estábamos, dentro de la estación Consulado, entró una llamada en mi celular, pero esta vez, no como llamada perdida, sino como llamada entrante, nuevamente, de un número desconocido, así que aproveché, para responder, y cuando lo hice, se escuchó un extraño ruido, parecido a un pitido, y en el fondo, parecían escucharse, algunas voces a lo lejos, las cuales, se escuchaban medio robóticas, y por más que lo intenté, no pude entender, ni una sola palabra, al escuchar eso, me dio mucho miedo, y colgué de inmediato, y justo cuando lo hice, recibí un mensaje de texto, con una sola palabra en él, escrita en mayúsculas, la cual decía, ayuda, la verdad, me dio un fuerte escalofrío, y sentí muchas ganas de llorar, al grado, de que al escribir esto, en este momento, vuelvo a temblar del miedo, porque después de un par de meses, de que me pasó esto, sigo sin entender, qué fue lo que pasó, y de quién fue aquel mensaje, y aquellas voces, que escuché esa noche, después de esa llamada, suelo apagar mi teléfono, cada vez que paso por esta zona, y hasta el momento, ya no he recibido llamadas, ni mensajes extraños, y espero que siga así, porque en verdad, me pongo muy nerviosa, cada vez que me toca usar el metro, sobre todo en las noches, y en aquellas horribles estaciones. El hombre botarga es real. Buenas noches, Dan, mi nombre es Johanna, y te escribo, porque hace apenas unas horas, escuché tu relato sobre el hombre botarga del metro, el cual me hizo recordar, un acontecimiento que me sucedió hace un año, aproximadamente, igual, en la línea amarilla del metro, la verdad, no sé si se trate de la misma entidad, de la que se habló en el primer video, pero creo que mi relato, tiene muchas semejanzas con él, todo sucedió aproximadamente, a las once y media de la noche, cuando regresaba de mi trabajo, ubicado en la zona de hangares, no recuerdo bien, si era un jueves, o un viernes, solo recuerdo, que había menos gente del habitual en el metro, lo cual me preocupaba, porque tenía que caminar, por el largo transbordo, de la estación instituto del petróleo, la cual, siempre me ha dado miedo, desde un día, en que un hombre, me siguió por todo el transbordo, para acosarme, y esa vez, temía que pudiera pasar algo similar, debido a la soledad del metro, ya que ya era bastante noche, por tal motivo, en cuanto llegué, a dicha estación, me bajé de inmediato, y comencé a caminar rápidamente, para evitar que alguien me siguiera de cerca, de modo que después, de unos cuantos minutos, ya estaba caminando, en aquel largo y solitario pasillo, cuando de pronto, a lo lejos, vi un hombre, que venía caminando en dirección contraria, el cual, era verdaderamente inmenso, porque a la distancia, aparentaba tener, una obesidad mórbida, y más de dos metros de altura, al inicio, me incomodó la situación, por lo que les mencioné anteriormente, pero al ver su condición física, pensé que era imposible, que me pudiera acosar, así que continué caminando rápidamente, pero mientras me acercaba, me comencé a percatar, que había algo raro, en aquel hombre, porque su piel era extraña, como corrugada, y su cabeza, su cabeza era enorme, y tal como decía, el otro relato, parecía como si trajera una máscara, o una botarga, al ver aquello, me comenzó a dar miedo, por lo que aceleré más mi paso, llegando incluso a trotar, para pasar lo más rápido posible, pero cuando por fin, lo tuve casi de frente, aunque fue por unos cuantos segundos, pude ver que sus ojos, eran enormes, y extraños, y en mi caso, lo que más me dio miedo, fue su boca, porque su boca, era prácticamente un orificio, vacío y oscuro, sin labios, ni dientes, recuerdo que cuando lo vi, lo único que pude hacer, fue correr y gritar, por el miedo, y la impresión que me causó aquel ser, el cual nunca me hizo nada, solo se me quedó viendo, pero eso bastó, para que siga teniendo pesadillas con él, porque por algún motivo, en mi mente, puedo verlo claramente, como si todo esto, hubiera ocurrido ayer. La mujer sonriente del metro Buenas noches, Dan, mi nombre es Manuel, y esta noche, te escribo para contarte, una breve experiencia, con la famosa, mujer sonriente del metro, la cual me dejó traumado de por vida, porque la vi a plena luz del día, esa vez, recuerdo que era un día feriado, por lo que el metro, tenía menos gente de lo normal, cuando me subí al tren, eran cerca de las 12 del día, en la estación Santa Marta, y yo haría un viaje breve, hasta la estación Gelatao, donde una amiga ya me estaba esperando, cuando me subí al metro, noté que venía semi lleno, pero aún así, pude sentarme en un asiento, que se acababa de desocupar, durante los viajes, siempre suelo mirar, hacia la ventanilla, para evitar el contacto visual, con las demás personas, pero esa vez, sentí algo extraño, ya saben, esa sensación, que se tiene cuando alguien te está observando, de modo, que de manera inmediata, miré hacia adelante, y cuando lo hice, noté a una mujer, quien venía parada, entre la multitud, la cual, me estaba observando, directamente a la cara, desde que la vi, me dio mucho miedo, porque tenía algo en su mirada, que prácticamente te traspasaba, la mujer, llevaba puesto un vestido color amarillo, bastante gastado por el uso, tenía cabello largo, y desalineado, y era sumamente delgada, al verla, intenté evadirla, mirando hacia otro lado, pero ella tenía algo, que hacía que la regresara a ver, durante mi viaje, de dos estaciones, la mujer siguió mirándome, con aquellos ojos negros, pero cuando me levanté, para dirigirme a las puertas, y preparar mi bajada, en la estación Gelatao, volví a observar a la mujer, para asegurarme, que no se bajara en la misma estación, y fue en ese momento, cuando la tétrica mujer, comenzó a mover su boca, esbozando una horrible sonrisa, abriendo lentamente su boca, hasta que llegó, a un punto, donde era humanamente imposible abrirla, porque su sonrisa, se abrió a tal grado, que casi le llegaba, de oreja a oreja, cuando la mujer hizo eso, el metro estaba abriendo sus puertas, por lo que me bajé de inmediato, corriendo rápidamente, para subir las escaleras, y llegar, hasta donde mi amiga me estaba esperando, cuando llegué, ella se preocupó demasiado, porque dijo que estaba prácticamente pálido, que sudaba frío, y que mi corazón latía fuerte, y rápidamente, en ese momento, le conté todo lo sucedido, y después, de platicar con ella, llegamos a la conclusión, de que quizá, solo yo estaba viendo a aquella mujer, porque nadie a su alrededor, parecía alterado por su presencia, la cual puedo decir, que era muy aterradora, la niña del túnel, buenas noches, Dan, mi nombre es Brian, y esta noche, te escribo para contarte algo, que me pasó hace un año, en la línea 8 del metro, de la ciudad de México, en esa temporada, debido a las ventas decembrinas, yo solía tomar el metro, a altas horas de la noche, porque trabajaba en un tianguis navideño, y salía, hasta que terminaba de recoger el puesto, por lo que solía, estar en la estación, cerro de la estrella, entre las once y media, y las doce de la noche, esperando el último tren del día, y esa noche en particular, recuerdo que hacía demasiado frío, y por tal motivo, la estación, estaba semivacía, por lo que esa vez, me comenzaba a desesperar, al ver que el metro ya se había tardado, y que extrañamente, el frío aumentaba cada vez más, en la espera, movía mis manos desesperadamente, pegándolas a mi boca, para intentar calentarlas, cuando de pronto, por la zona de los torniquetes, vi que entró una niña, al principio, pensé que la niña venía con sus padres, y que quizás se había adelantado, pero después de unos minutos, me percaté que la pequeña venía sola, caminando por el andén, en dirección a la zona de hombres, donde yo estaba parado, cuando la vi, mi primer sentimiento, fue de tristeza, y lástima, porque la niña, venía vestida solamente con un vestidito, y con unas chanclas de plástico, pero mientras se acercaba, cada vez más a mí, inesperadamente, comencé a sentir miedo, un miedo extraño, e inentendible para mí, además, de que cuando estaba, más cerca de mí, el frío aumentaba más, pero cuando la niña estuvo, unos metros delante de mí, noté que sus ojos, eran muy raros, porque no eran negros, como suelen describir a la mayoría de este tipo de apariciones, eran más bien, vacíos, porque aparentaban ser color café, pero sus ojos, no transmitían vida, no sé cómo explicártelo, Dan, pero tenía la mirada perdida, mirando fijamente, en dirección hacia el túnel, al principio, cuando vi que se acercaba, había pensado en preguntarle si necesitaba ayuda, o en regalarle dinero, para que se comprara una bebida caliente, pero cuando la tuve cerca, mi única reacción, fue pegarme a la pared, con mi corazón latiendo al cien, mientras la veía caminar, en frente de mí, en ese instante, cuando pasó, justo delante de mí, sentí un miedo, que jamás he sentido en toda mi vida, el cual aumentó más, cuando vi que la pequeña, llegó al borde de la estación, para después, agacharse, y lentamente, bajarse hacia las vías, esa escena, cuando la recuerdo, me hace temblar del miedo, como si pudiera revivir, no solo la escena, sino el fuerte frío, que hacía aquella noche, después de que la niña se bajó, comenzó a caminar lentamente entre las vías, para segundos después, perderse en la oscuridad, y en la luz del tren, el cual, llegó después de un par de minutos, de que la niña, comenzara a caminar en aquel túnel, cuando por fin pude subir al metro, estaba temblando de miedo, porque sabía perfectamente, que lo que había visto, era una aparición, pues el metro, nunca se detuvo, ni hubo señas, o noticias de un accidente, además, de que cuando tuve de frente, a aquel ser, por algún motivo, supe de inmediato, que no pertenecía a este mundo, no sé si por la extraña apariencia de sus ojos, o por el helado frío, que la acompañaba esa noche, el hombre rata de la merced, buenas noches, Dan, mi nombre es Ramón, y trabajo en el mercado de la merced, donde varios de mis compañeros, y yo, escuchamos sus relatos, ya sea en la madrugada, cuando llegamos, o por las noches, cuando estamos lavando y recogiendo todo, para irnos a descansar, pero esta noche, te escribo para contarte, algo raro, que me pasó, hace unos 5 años, justo cuando terminaba mi jornada laboral, esa vez, era bastante tarde, porque había sido noche de inventario, por lo que apenas salí, me dirigí rápidamente, hacia la estación del metro de la merced, cuando llegué, no había tanta gente como de costumbre, supongo por la hora, pero aún así, caminé, hasta el final del pasillo, para subirme, en el penúltimo vagón del metro, porque siempre he pensado, que es el que viene más vacío, mientras esperaba, suelo tener la mala costumbre, de asomarme de vez en cuando, hacia el túnel, para ver si ya viene el metro, claro, siempre con la precaución necesaria, para evitar un accidente, pero esa vez, mientras me asomaba, vi que en la oscuridad, parecía moverse algo, al principio, pensé que se trataba de un perro, por su enorme tamaño, y porque debido, a la oscuridad, no podía verlo en su totalidad, pero cuando se movió un poco, y durante unos cuantos segundos, vi que su tamaño era mayor, al que aparentaba, y que no se trataba de un perro, sino de una rata, pero de una rata, en verdad enorme, cuando la vi, en su máximo esplendor, podría decir que tenía el tamaño de una persona, de entre 1,70 y 1,80 de altura, sumamente gorda, y con una enorme cabeza, cuyo hocico, y dientes, eran horribles, e intimidantes, pero lo más traumante, de aquel animal, era su panza, la cual traía llena, y en ese momento, me hizo pensar, en que era lo que comía, aquel ser, para tener ese tamaño, junto a esa horrible, y enorme panza, todo fue muy rápido, pero yo sé lo que vi, y cuando se lo conté, a mis compañeros, todos me dijeron, que era el famoso hombre rata, de la merced, el cual se suele aparecer, no solo en el metro, sino también, en los basureros del mercado, cuando escuché aquello, me dio risa, pero después de pensarlo bien, creo que quizá, si pueda existir, porque en mi caso, no lo vi claramente, con una mayor luz, para ver si tenía, apariencia humana también, pero lo que sí, es que tiene una altura parecida a la nuestra, y quizá, por eso lo llamen de esa manera, sé que mi relato suena fantasioso, pero yo sé, que lo que les cuento es real, y espero me creas tú, y los miembros de la comunidad, el hombre de negro del metro, buenas noches, Dan, mi nombre es Noé, y esta noche, decidí ponerme en contacto contigo, para contarte una extraña experiencia, que me sucedió, en el transcurso de tres años, durante los cuales, me pasaron varias cosas, que no puedo explicar, y que incluso, durante este tiempo, tampoco pude contar, o comunicar, con el debido detalle, debido, a que anteriormente, yo pertenecía, a la comunidad de sordomudos del país, pero gracias a una serie de sucesos, pude volver a escuchar, con el método indicado para ello, pero para que entiendan todo, de una mejor manera, comenzaré por el principio, cuando tenía unos 15 años de edad, en ese entonces, recuerdo que iba viajando en el metro, junto a mi madre, para ir a un centro de apoyo, en el desarrollo del lenguaje, y en esa ocasión, fue cuando comencé a escuchar, aquel extraño sonido, que no provenía de mis oídos, sino de mi cerebro, ya que siempre que pasábamos, por las estaciones del metro, viaducto, a Pino Suárez, solía escuchar, lo que ahora puedo describir, como un tipo de voces, no humanas, ya que sonaban robóticas, además de que eran muchas, y por lo regular, solo escuchaba, como si varias personas hablaran entre ellos, pero hasta ese momento, sin que yo supiera, que era lo que estaba pasando, porque no tenía ninguna referencia de sonido, y estaba seguro, que aquellas voces, no provenían, de las personas que viajaban en el metro, porque el sonido de las voces, no correspondían, al movimiento de las bocas de los viajeros, quienes en muchas ocasiones, solo iban sentados en silencio, dormidos, o escuchando algo en sus audífonos, recuerdo, que tras esas primeras experiencias, intenté comunicárselo a mi madre, y a los terapeutas que veía, pero ellos, decían que era mi imaginación, provocada por mí mismo, o por mi cerebro, el cual buscaba una manera de interactuar con su entorno, pero una tarde lluviosa, cuando regresábamos a casa, y justo cuando pasábamos, por las mismas estaciones, que mencioné anteriormente, pero de regreso, volví a escuchar las mismas voces, pero sobre todo, una en especial, que parecía destacar entre todas, y que de un momento a otro, me preguntó, si los podía escuchar, y yo, totalmente seguro, que se refería a mi, solo afirmé, con un movimiento de cabeza, para después, escuchar otra pregunta, que me confundió aún más, porque me dijo, ¿y nos puedes ver? En ese momento, mi única reacción, fue voltear para todos lados, intentando buscar, al responsable de aquella voz robótica, que se dirigía a mi, pero por más que busqué, no encontré nada, por lo que solo pude responder, con otro movimiento de cabeza, en este caso, expresando una negación, tras esto, volví a escuchar la misma voz, pero esta vez, parecía hablar con alguien más, a quien parecía preguntarle cosas, como si le preguntara, el motivo por el cual, yo podía escucharlos, o eso, es lo que yo supuse en ese momento, porque justo cuando pasamos, la estación viaducto, aquella voz desapareció, y yo regresé al silencio, al que ya estaba acostumbrado, en las semanas siguientes, seguí escuchando aquellas voces, de vez en cuando, aunque estas veces, ya no las compartía con mis mayores, pues ellos estaban seguros, que se trataba de algo que yo me inventaba, mientras que yo sabía que era totalmente real, y una tarde de viernes, cuando regresábamos nuevamente a casa en el metro, lo comprobé, porque esta vez, nuevamente, destacando de aquellas voces robóticas, volví a escuchar al mismo ser, el cual me preguntó, hola, ¿me escuchas?, yo le respondí afirmativamente, con un movimiento de cabeza, para después, escuchar una pregunta similar, a la de la ocasión anterior, pero esta vez, hablando en singular, ¿me puedes ver?, al igual que antes, comencé a ver mi entorno, pero en esta ocasión, si pude ver a alguien, al otro lado del vagón, se trataba de una persona, o esta es la mejor forma que tengo, de referirme a él, porque tenía forma humana, pero claramente, no pertenecía a nuestra raza, ya que su cuerpo, era totalmente negro, como una sombra, y en su rostro, solo pude ver, un par de extraños ojos, así como dos orificios, a manera de nariz, cuando vi aquello, mi corazón, comenzó a latir fuertemente, porque no podía entender, que era lo que estaba pasando, y justo cuando iba, a jalar la mano de mi madre, para decirle lo que estaba pasando, con lenguaje de señas, directamente en mi mente, escuché, no tengas miedo, Noe, no quiero hacerte daño, aquella frase me calmó un poco, pero también, me confundió más, porque no sabía como aquel ser, podía saber mi nombre, si yo no se lo había dicho anteriormente, y en ese momento, escuché otra frase, con aquella voz robótica, pronto escucharás, y sabrás que soy real, después de ello, aquella sombra se desvaneció poco a poco, como si estuviera formada por humo, y yo, sin entender, que era lo que estaba sucediendo, comenzé a temblar tanto, que mi madre tuvo que calmarme, preguntándome qué había pasado, pero no podía expresarle nada, porque sabía que no me creería, y a esa altura, incluso yo dudaba de mí, porque aquel ser, era tan extraño, que cualquier persona, negaría su existencia de inmediato, pero yo pude verlo, e incluso, escucharlo, pese a mi condición, en las dos semanas siguientes, aquel ser no se comunicó conmigo, ni lo volví a ver, solo escuchaba en mi mente, aquella extraña estática, conformada de voces robóticas, pero justo en la tercera semana, después de haber visto, aquel hombre de negro, recibí una noticia, que me dejó frío de la emoción, pero también del miedo, o de la confusión, porque justo ese día, me comunicaron, que era apto para recibir ayuda, y así poder escuchar, como todas las personas, el proceso para escuchar, para alguien, en mi condición, es largo y complejo, y durante este, no escuché, ni vi a aquel hombre de negro, pese a que hacía todo lo posible por buscarlo, tanto visualmente, como a través de los sonidos, que escuchaba en mi mente, y ante su ausencia, lo único que hacía, cada vez que pasábamos, por esas mismas estaciones, era agradecerle, con lenguaje de señas, suponiendo que en algún momento, me podría ver, pese a que yo no podía hacerlo, años después, cuando por fin pude escuchar, el mundo cambió para mí, y fue en ese momento, cuando entendí, que aquellas voces, eran semi-humanas, y robóticas, como las describí, pero por la emoción, de descubrir un mundo, que desconocía, la aparición de este ser, se me fue olvidando, poco a poco, pasando a ser una experiencia, de esas que nos pasan muchas veces, y que no podemos distinguir, de la realidad, y que muchas veces, se convierten en sueños, o en alucinaciones, pero esto, no duró mucho así, porque una vez, cuando viajaba, por las mismas estaciones del metro, esta vez, yo solo, de un momento a otro, escuché la misma voz, solo que en esta ocasión, a través de mis oídos, y no de mi mente, y la diferencia, era mucha, porque esta vez, la voz, era más fuerte y aguda, la cual, hasta cierto punto, me lastimaba, hola Noé, ¿me ves? Al escucharlo, pude entender, a través de mis oídos, la dirección de aquel sonido, y cuando miré hacia allá, en una esquina del vagón, nuevamente lo vi, era el mismo hombre de negro, el cual estaba parado, entre las personas, pero sin ser percibido por nadie más que yo, y en esta ocasión, el extraño hombre, estaba levantando su mano izquierda, a manera de saludo, yo hice lo mismo, levantando mi mano izquierda, discretamente, y dándole las gracias, a manera de susurro, después de esto, el hombre desapareció, de la misma forma que antes, desvaneciéndose, como si su cuerpo estuviera conformado de humo, después de esta aparición, ya no lo he vuelto a ver, aunque eso sí, de vez en cuando, escucho, a la muchedumbre, de voces robóticas, que bajo mi nueva condición, me causan mareos y náuseas, porque son demasiadas, y todas, parecen hablar al mismo tiempo, como si existieran, en medio de un caos de sonido, que coexiste, de manera paralela, con nuestro mundo, sobre este ser que vi, no sé por qué motivo, pero siempre le atribuí, el milagro de poder escuchar, porque de acuerdo a mis padres, así fue, pues mi condición, no era apta para escuchar, pero algo cambió repentinamente, y en mi caso, pude saber qué fue lo que pasó, ya que este ser, me lo anunció semanas antes, como si él hubiera tenido algo que ver, hasta este momento, sigo agradecido con él, pese a que no sé nada sobre su naturaleza, solo entiendo, que quizá pude comunicarme, gracias a la frecuencia en la que yo me encontraba, por mi situación, y a veces, he pensado que se trata de un extraterrestre, otras, de un ángel, o simplemente, de un ser que existe, en esta realidad paralela a la nuestra, y que quizá, no tenga una definición de bondad o maldad, tal como la conocemos, pues solo existen y actúan, siguiendo sus propios instintos, pero cuéntenme, qué opinan ustedes, lectores de la oscuridad, cuál creen que sea la naturaleza de este hombre de negro. Las voces de la pared. Buenas noches, Dan, mi nombre es Brenda, y esta noche, te escribo para contarte una experiencia breve, que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Cabe mencionar, que yo soy originaria del estado de Puebla, pero como tengo familiares en la ciudad, es común que para visitarlos, o simplemente, para ir de compras, o asistir a un concierto, o algún evento cultural en específico. Cuento esto, porque de cierto modo, estoy familiarizada con el metro, no tanto como las personas que viven ahí, pero si lo suficiente, para ubicar las líneas más conocidas, y saber lo básico para cuidarme, y andar en este medio de transporte. Por lo regular, debido a estas actividades, siempre lo he usado durante el día, o en las tardes, y desde niña, cuando iba con mis papás, me llamaba la atención, que en las paredes de casi todas las estaciones, cuando me recargaba en ellas, alcanzaba a escuchar unas voces, de distintos tipos de personas. Cuando era pequeña, no ponía atención en sus conversaciones, solo recuerdo, haberles comentado a mis papás sobre esto, pero ellos siempre me decían, que eran trabajadores, porque la mayoría de esas paredes, eran huecas, pero conforme fui creciendo, noté que seguía escuchando aquellas voces, y cuando era joven, con más madurez, comencé a notar que las conversaciones, eran de personas, que parecían estar perdidas, ya sabes, preguntando por direcciones para llegar a algún lugar, pero las más perturbadoras, eran las conversaciones de aquellas personas, que preguntaban desesperadamente, cómo podían salir de ahí. Con el paso del tiempo, cada vez que voy, prefiero ponerme audífonos, cuando tengo que usar el metro, porque así, evito escuchar estas raras voces, las cuales por mucho tiempo, creí que eran fruto de mi imaginación, pero hace poco, escuchando los relatos de tu canal, tuve la oportunidad de visitar nuevamente la ciudad, y en esta ocasión, cuando esperaba el metro, en la estación Salto del Agua, de la línea 8, me quité los audífonos, y me recargué en la pared, y tal como en las ocasiones anteriores, volví a escuchar esas extrañas voces, las cuales, esta vez, se escuchaban verdaderamente desesperadas, gritando por ayuda, y pidiendo que alguien respondiera, si era capaz de escucharlas. En ese momento, sentí la necesidad, de decirles que sí las oía, así que a manera de respuesta, toqué tres veces la pared, y en respuesta a ello, escuché varios golpeteos, provenientes del interior, los cuales me dieron mucho miedo, por lo que me alejé, y me dirigí a la zona de torniquetes. Una vez ahí, arriesgándome, a que me tildaran de loca, le dije al policía, que había escuchado unos gritos de ayuda, detrás de las paredes, por si se tratara de algo real, pero el policía, mirándome con cierta empatía, me dijo que no me preocupara, que no eran personas reales, que eran las almas perdidas del metro, que había personas, que eran capaces de escucharlas, pero cuando revisan, nunca hay nadie detrás. La verdad, esta experiencia, me puso algo triste, en lugar de darme miedo, y me siento, hasta cierto punto impotente, por no poder ayudarlas, pero aún así, decidí compartir con ustedes mi relato, para al menos, dedicarles una oración, para que puedan encontrar la luz. El ciclo sin fin. Buenas noches, Dan, me gustaría presentarme, como lo hacen la mayoría de personas, que comparten sus relatos con la comunidad, pero en mi caso, esto me podría traer problemas, ya que actualmente, sigo laborando en el metro de la Ciudad de México, y aunque estoy por jubilarme, prefiero mantener mi identidad en el anonimato, por respeto a la institución que me ha dado tanto en esta vida, y es que este trabajo, es tan demandante, que el metro se convierte para nosotros, en muchas ocasiones, en nuestra primera casa, porque es el lugar donde pasamos la mayor cantidad del tiempo, y donde convivimos con nuestra segunda familia, es decir, con nuestros compañeros de trabajo, pero así como este empleo, te deja grandes recuerdos, que siempre atesoraré, también te deja momentos muy amargos, siendo los peores, cuando nos toca presenciar, y ser parte, de uno de los tantos accidentes humanos, que suelen ocurrir en las vías de este medio de transporte, los cuales, no es necesario especificar, porque creo que es muy obvio a lo que me refiero, y en mi caso, gracias a Dios, nunca me tocó una situación así, pero si tuve un par de compañeros, que quedaron muy atormentados, por este momento, porque en realidad, nosotros como conductores, no tenemos mucho que hacer, cuando esto sucede, porque no tenemos ningún tiempo de reacción para evitarlos, pero lo que si me ha pasado, ha sido una serie de situaciones paranormales, que tienen relación con lo que acabo de contar, la primera vez que me sucedió, fue hace varios años, mientras conducía mi convoy, en los túneles de la línea 2, esa vez, venía totalmente atento a las vías, y a las indicaciones de mis compañeros, cuando de repente, entrando en la estación Takuba, vi claramente, como una persona saltó hacia las vías, directamente hacia mi cabina, cuando vi aquello, realicé el frenado correspondiente, pensando que ya había ocurrido una tragedia, pero en el andén, me percaté que las personas, estaban completamente tranquilas, esperando a que arribara el metro, para poder subirse, lo que llamó mi atención, porque en este tipo de sucesos, normalmente, las personas se alteran, por tal motivo, me relajé un poco, y caí en cuenta, que no había ninguna señal del accidente, en el cristal de mi cabina, por lo que aquello, realmente nunca había pasado, quizás se había tratado de una ilusión, esa vez, también creí que pudo haber sido mi imaginación, o el estrés, pero unos meses después, viví la misma experiencia, pero esta vez, dentro del túnel, cuando vi claramente, que un usuario venía caminando en las vías, pero justo igual que la vez pasada, el metro solo lo atravesó, como si se tratara de un fantasma, esta experiencia, la he vivido más de 10 veces, en todos los años que llevo trabajando en este lugar, y en todas ellas, la situación siempre ha sido distinta, a veces es un hombre, otras, una mujer, y siempre, el accidente, ocurre de distintas formas, por lo que platicando con mis compañeros, algunos de ellos, me confiaron haber vivido algo semejante a mí, y que después de investigar un poco, se percataron, que esto sucedía en las zonas, cercanas donde había ocurrido algún accidente real, por lo que entre ellos, era común creer, que se trataba de almas en pena, las cuales tenían que revivir, una y otra vez, aquel fatídico accidente, hasta que pudieran pagar su pena, por haber hecho tal acción, personalmente, no sé si realmente se trate de eso, porque prefiero creer, que se trata de meros reflejos, que por algún motivo, se quedan atrapados en las instalaciones del metro, porque quiero creer, que estas personas, que hicieron esto, por algún motivo, ya fueron perdonadas por Dios, y están descansando en paz, en algún otro lugar, al otro lado del metro. Buenas noches, Dan, mi nombre es Luis, hace poco, descubrí tu canal, con el video de confesiones de un Nahual, y desde entonces, no me pierdo cada uno de los estrenos en tus dos canales de YouTube, tanto en este, como en Letras en la Niebla, porque en verdad soy fanático del terror en general, me gusta verlo en la tele, en el cine, y en los videojuegos, quizá, debido a que hasta hace poco, nunca me había pasado algo, y siempre creía, que todo esto no era real, pero hace un par de meses, me pasó algo sumamente extraño, que hasta el momento no puedo comprender. Esa vez, yo había salido de mi trabajo, en el turno nocturno, por lo que eran cerca de las 7 de la mañana, cuando abordé el metro, en la estación Santanita, con la intención, de bajarme en consulado, que es donde quedaba la casa donde vivía. Como todas las mañanas, apenas me subí, me acomodé, y me dormí, porque ya estaba acostumbrado, a echarme una ligera siesta, y despertar, justo en la estación mencionada, pero esta vez, cuando abrí los ojos, me asusté demasiado, y mi corazón, no dejaba de latir intensamente, cuando me percaté, que me encontraba en la estación Vallejo, de la línea 6. Al principio, pensé que quizás se trataba de un error, porque en ciertas ocasiones, se suelen usar trenes, que no corresponden, a la línea del metro en cuestión, es decir, que pensé que solo era un error, en la guía de estaciones, que estaba pegada al interior del andén, pero cuando miré hacia afuera, no lo podía creer, porque fue en ese momento, cuando me percaté, que en realidad, me encontraba en otra línea del metro, prácticamente al otro costado de la ciudad, esto, es prácticamente imposible, porque para ello, debí haberme bajado en Martín Carrera, y caminar varios minutos, para transbordar de línea, cuando les repito, yo nunca desperté, cuando he contado esto, muchos me han dicho, que quizás soy sonámbulo, o que me pegué en la cabeza, y que no recuerdo, cuando transbordé, pero a mi favor, debo decir que esa vez, cuando me subí en Santanita, me aseguré de ver mi teléfono, para cerciorarme que eran las 7.15 en punto, y cuando desperté, apenas eran las 7.35, es decir, que solo habían pasado 20 minutos, lo que era físicamente imposible, porque ya había avanzado más de 3 estaciones, en ese corto periodo de tiempo, sin contar el tiempo, que debía haber pasado en el transbordo de línea, hasta el momento, no encuentro una explicación lógica a esto, algunas personas, me han dicho, que simplemente fue un salto temporal, como los muchos que se cuentan en internet, pero otras, me han hablado de ciertos tipos de abducción, en los que la víctima, tiene este tipo de saltos de tiempo y espacio, y preocupantemente, esta es la versión, que más me hace sentido, porque después de ese suceso, me apareció una extraña marca en el brazo derecho, parecida a una cicatriz, pero hecha a base de pequeñas líneas, conformando una extraña figura geométrica, espero que alguien del público, me pueda decir su opinión, o si han vivido algo semejante. Gracias por escuchar, el especial de esta noche, lectores de la oscuridad, cuéntenme, que les pareció este recopilatorio, ya habían escuchado, todas las historias, o hubo alguna que se les había pasado, y que les sorprendió, cuéntenme sus respuestas, en la sección de comentarios, recuerden que si han tenido alguna experiencia, con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros, en la sección de comentarios, en nuestro grupo de facebook, o al correo letras de la oscuridad, arroba gmail, punto com, si quieren apoyar este proyecto, para que continuemos trayendo, cada vez más relatos de terror, para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de youtube, letras de la oscuridad, y letras en la niebla, en esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios, si ustedes han viajado en el último tren del metro por la noche, y cuál fue su experiencia al hacerlo, o también, pueden compartirme un gif, o un emoji, de un dinosaurio, ya saben, si vio su comentario, estén seguros que los leeré, por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto, a través de nuestras redes sociales oficiales, en facebook e instagram, en mi segundo canal de youtube, letras en la niebla, o a través de mi cuenta personal de ex, donde pueden encontrarme como Guario Dan, mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas, buenas noches.